Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Todo, todo, todo se le complica a Lito Moreno en diferentes frentes, en el asunto del escándalo político y también en los procesos legales. En las próximas horas, Laida Sanzores adelantó que va a dar a conocer un nuevo audio en el martes del Jaguar. Le da vuelta al amparo. En segundo lugar, llega hoy el fiscal general del Estado de Campeche estará presente en San Lázaro, donde junto con Sergio Gutiérrez, el presidente de la mesa directiva, estará dando una conferencia de prensa donde muchos anticipan, se estaría solicitando el desafuero del propio diputado Alito Moreno. Y en tercer lugar, los legisladores de Morena impulsan ya una investigación al 100% de los recursos ejercidos en el Estado de Campeche por parte de la Auditoría Superior de la Federación para encontrar todas estas irregularidades que se han exhibido en los audios. Ahora, esto ya ha provocado reacciones en el propio Alito Moreno, que parece que ya está en una crisis nerviosa y ordena que todos los PRIistas sean sometidos a una prueba del polígrafo para detectar, para encontrar quién habría grabado sus llamadas, quién habría expuesto también su imagen con todos estos datos que actualmente tiene Laida Sanzores. Encontrar, pues, a los traidores al interior del PRI. Bueno, eso es cuando menos lo que piensa Alito Moreno. De todo esto vamos a platicar el día de hoy y ni siquiera conocemos todavía el nuevo audio que va a dar a conocer justamente Laida Sanzores. Así que gracias por acompañarme. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar y vamos a ir a la Cámara de Diputados. El día de hoy, Alito Moreno estuvo presente. Llegó hoy a San Lázaro porque el día de hoy, él en su dirigencia o presidencia de esta Comisión de Gobernación, porque él insiste en ser presidente, realizó una convocatoria a la cual obviamente acudieron los legisladores de oposición. Esto independientemente de lo que hayan hecho Moreno y sus aliados en su proceso de destitución. Él insiste en que él es presidente y nadie lo ha movido de ahí. Después de que se realizara esta sesión y que obviamente no pudiera avanzar por la falta de quórum porque no llegaron los diputados de la 4T. Alito Moreno dio un mensaje asegurando que esta es una nueva estrategia de Moreno y sus aliados para sacar a todos los legisladores de oposición que están presidiendo comisiones y de esta manera, dice él, se quieren adueñar de San Lázaro. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Alito Moreno. Esto es lo que señaló el día de hoy. La temeraria convocatoria irregular que sin sustento sólido legal pretendió un grupo de legisladores la semana pasada intentando deformar el reglamento de la Cámara de Diputados, de la Ley Orgánica del Congreso y hasta de la Constitución Mexicana, donde de una manera desasiada e improvisada y legal quisieron imponer su voluntad política cuando han sido notablemente superados por el debate legislativo formal. Fuimos testigos de una gravísima intentona, como si fuera un golpe de Estado para instaurar una dictadura al interior de la Comisión de Gobernación y Población. El partido mayoritario ha encontrado en su ilegal proceder una oscura ruta para querer controlar todas las comisiones que no presiden. Por tales razones, nunca habríamos de justificar la convocatoria irregular que ellos promovieron hace unos días, pues afectaría sin duda la vida parlamentaria, constituyendo un riesgo para la propia gobernanza en la Cámara y al interior de todas las comisiones legislativas. No se podía ni validar, ni reconocer, ni pretender avalar una actitud ilegal de este tamaño porque sería un precedente histórico para todas las comisiones legislativas del Congreso. Imagínense ustedes lo que hubieran querido hacer en todas las comisiones. Hemos solicitado formalmente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que exhorte a los diferentes legisladores que intervinieron en esta convocatoria fraudulenta para que se abstengan de realizar este tipo de prácticas. Por ello, precisamente por su ausencia, sin justificación alguna por parte de esos integrantes de la comisión, ya todos de ellos en una penosa situación de baja automática desde mediados de julio. Es parte de lo que dice Alito Moreno entonces el día de hoy, ante la ausencia de estos legisladores que ya están en este proceso de destitución, los legisladores de la Cuarta Transformación, diciendo y alertando, dice Alito, que esta ya es la manera, el camino que encontró Morena para imponer su dictadura, ahora en la Cámara de Diputados. Y es que ahorita, en estos momentos, hay estas dos comisiones. La comisión que dice encabezar Alito Moreno, la que sesionó el día de hoy, que fue, por cierto, transmitido a través de los canales oficiales, y también la comisión que encabeza la morenista Julieta Ramírez, en donde se dio este proceso de destitución que también, por cierto, fue transmitido en los canales oficiales. Y así estarán trabajando de manera paralela a estas dos comisiones hasta el mes de septiembre, cuando justamente sea la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados, definir cuál es la que tiene validez, cuál es la comisión que se va a quedar de aquí hasta que termine la legislatura. Ese es el escenario, esta es la situación. Mientras también Alito da este mensaje, la presidenta, ya por parte de Morena, en la otra comisión, Julieta Ramírez, sube un video también a sus redes sociales, en donde no solo señala y habla de este proceso de destitución de Alito de la Comisión de Gobernación y Población, sino también habla de su eventual destitución como diputado. Ojo, esto es interesante porque esto se ha hablado todavía muy poco, pero ya parece ser y indica que la línea de actuar, de accionar de Morena allá en San Lázaro será este, justamente ver cómo sacar a Alito Moreno de esta posición que actualmente tiene. Vamos a escuchar. Ahora sí le dimos crán al alacrán, destituimos a Alito Moreno de la presidencia de la Comisión de Gobernación, donde por cierto ni siquiera se dignó a parecerse y en su ausencia me tocó presidir la sesión en la que le dimos cuello al operadito. Ya escuchamos de su viva voz el nivel de corrupto que es, rata, evasor de impuestos, misógino, extorsionador, la viva imagen de lo que es el PRI. Ya lo sacamos de la comisión, ahora sí expulsarlo del Congreso. Hasta nunca, Vandalito. Ya lo sacamos de la comisión, dice, y ahora lo que sigue es expulsarlo del Congreso. Esa es la línea que ahora se está empezando a manejar entre los diputados de Morena y esto en el marco también de las investigaciones que se están haciendo también, se están haciendo por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche. Ya en San Lázaro empieza a circular una versión, ya empieza a circular información de que se viene un anuncio importante en una conferencia de prensa que será encabezada justamente por Sergio Gutiérrez Luna y también por el propio fiscal del Estado de Campeche, Renato Sales. Esto lo reporta Arturo Zárate, dice, a las 1.45, 13.45, 1 de la tarde, con 45 minutos, está programada conferencia de prensa de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva, acompañado de Renato Sales, fiscal de Campeche. Seguramente el tema será Alejandro Moreno Cárdenas. Si uno se empieza a preguntar, y aunque todavía no se ha dicho cuál es el tema, de qué es lo que va a hablar el fiscal general, para qué va y se reúne con el presidente de la mesa directiva y para qué una conferencia de prensa, si no es para hablar también de algo que efectivamente tenga que ver con la investigación, con lo que está relacionado a Lito Moreno, también ante todo este escenario. Y es que no es la única que le va a caer encima. Lo que ya está investigando es esta falta de coherencia entre sus ingresos y sus gastos, que es lo que ha identificado Renato Sales. También en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena ya están impulsando una investigación al 100% de los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que la auditoría lo que hace en los diferentes niveles es tomar una muestra relativamente pequeña, entre 5 a veces 6%, de las cuentas públicas de los diferentes niveles. Y eso es lo que termina revisando. Lo que van a pedir los diputados de Morena, y están avanzando en este proceso, es justamente que la auditoría investigue el 100% de las cuentas de los recursos que fueron ejercidos por Alito Moreno, y que de esta manera también se puedan ir fincando responsabilidades. Ahora, al igual que en la Comisión de Gobernación, esto se hace en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que está presidido por un PRIista, que ante la realidad, la señal que estuvieron mandando los morenistas de que querían meter esto en el orden del día, estuvo buscando maneras de evitar que esto sucediera. Sin embargo, la mayoría de Morena se impuso en la mesa directiva de esta Comisión de Vigilancia, que va a sesionar el día de mañana, miércoles, y en donde ya ahí se espera que ya con la presencia de todos los diputados de la Comisión, se valide este punto del orden del día, con lo cual ya también se estaría enviando esta solicitud formal a la Auditoría Superior de la Federación, para que de esta manera se investigue Alito Moreno. Y así, en estos casos legales, en estos procesos, que poco a poco se van acercando más al dirigente nacional del PRI. Mientras avanzan los procesos legales, sigue caminando el escándalo político, porque Laida Sanzores ya tuvo la oportunidad de ver el amparo, de leerlo, el amparo que recibió Alito Moreno, y encontró la manera de darle la vuelta. Incluso en las últimas horas adelantó que se va a dar un nuevo Martes del Jaguar, con un nuevo audio de Alito Moreno, y menciona algunos nombres en su reciente, más reciente video. Vamos a retomar lo que dijo Laida Sanzores. Ya sé qué querés, que llegue el Martes del Jaguar, nuevo audio de Alito, atención Che López Dóriga, atención medios nacionales, se va a poner buenísimo, va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, que tiene que ser en mi casa, pero los espero a todos. Un besito, pibes. Pues es lo que dice Laida Sanzores, utilizando un tono argentino, donde eventualmente estaríamos hablando, o más bien escuchando, Alito hablar de algún personaje argentino, puede ser tal vez algún asesor de estos de campaña, que reciben millones de pesos, menciona a Joaquín López Dóriga, que eventualmente también puede aparecer embarrado en este audio. Esas son las señales, los mensajes políticos que envía Laida Sanzores en este video, en estas últimas horas. Y bueno, esto ya ha provocado reacciones en el propio Alito Moreno, que empieza ya a tener unos efectos y reacciones, pues en sus crisis nerviosas, diría yo también, porque lo que empieza a reportarse en el PRI, es que Alito Moreno, en su desesperación por encontrar la fuente de estas filtraciones, de estas fugas de información, y sobre todo también, con todos estos datos que ya están en posición de Laida Sanzores, está viendo la manera también de, pues cómo encontrar a los espías. Y entonces lo que se reporta, es que se están aplicando pruebas de polígrafo, y se están controlando también, los accesos de los celulares, a los edificios del PRI nacional. Sí, así de ese nivel. Miren lo que escriben, en esta columna, trascendió de milenio el día de hoy. Que por cierto dice, entre los trabajadores del PRI, hay malestar por las pruebas de polígrafo, a las que fueron sometidos, para saber quién se encargó, de alambrear el teléfono de su dirigente, Alito Moreno, a lo que se suma que al interior y el exterior, no se permite tomar fotografías. Entonces, Alito ordena, realizar estas pruebas de polígrafo, para ver quién fue el que lo grabó, quién es el que ha liberado, liberado toda esta información, y quién lo tiene al borde de la destitución, como diputado federal, y también, obviamente, como dirigente nacional del PRI, porque además, se está jugando una muy buena lana, por ejemplo, en el caso del PRI, el INE dio a conocer cuánto les va a dar a los partidos en el 2023, y miren con todo y lo reducido, disminuido que está el partido de Alito Moreno en 2023, el PRI Alito, estaría recibiendo prácticamente, mil cien millones de pesos, es decir, que este cargo para Alito, representa un negocio de más de mil millones de pesos, y por eso está ahí, defendiéndose, con las uñas, todo esto que asegura, que está haciendo, para defender a México, no, es para seguir teniendo el control, de esta gigantesca, jugosísima cantidad de dinero, que tendrá el próximo año, sin tomar en cuenta, lo que le pide a los empresarios, y la charola que le pasa a los alcaldes y gobernadores del PRI, a quienes también le saca dinero, un jugoso negocio, ser dirigente de un partido político, pero bueno, así las cosas, este es el previo al martes del Jaguar, al audio que se va a conocer más adelante, que obviamente estaremos reportando en este espacio, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal, y también les agradezco mucho el like, y les invito a que sigan pendientes, de los próximos videos, y nos vemos a la próxima, con mucha más información. Gracias. 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 Gracias.